Hola que tal amigos de Productora 69 mi nombre es Jorge Carvajal y en este momento bueno he decidido subir este este nuevo vídeo el día de hoy única y exclusivamente para pedirles un enorme favor de verdad que lo estoy haciendo con todo el corazón y quiero pedirle su ayuda porque resulta que el día de hoy lamentablemente está internado en el Hospital Dalinde el señor José Aboites García que es padre de una de mis mejores amigas Vero Aboites y lamentablemente está muy delicado de salud requiere de mucha sangre y estamos pidiendo a todo el que nos pueda ayudar que pueda ir a donar sangre al Hospital Dalinde él se encuentra en terapia intensiva este hospital está en la calle de Tuxpan número 25 en la colonia Roma Norte están abiertos de 8 de la mañana a 7 de la tarde todos los días y ojalá que pudieran que pudieran ayudarnos que pudieran echarnos la mano obviamente tiene que ser gente mayor de edad gente que esté sana de 18 a 65 años que no tengan tatuajes que no hayan ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 72 horas que no estén en riesgo de salud por enfermedades de transmisión sexual y todo ese tipo de cosas que obviamente ya todos conocemos que tienen que ver con la donación de sangre pero de verdad de verdad les pido por favor si pueden ayudarnos quien sea de ustedes que nos ayuden a reunir esta sangre que requiere el señor José Aboites García se los vamos a agradecer muchísimo en verdad yo en especial se los agradeceré y quien no pueda ir porque también es claro que muchas veces aunque queramos no somos aptos para poder donar quien no pueda ir que no pueda donar también les agradecemos que nos apoyen con su oración por el señor por su oración por todos los que estén ahorita padeciendo en los hospitales y de verdad muchas gracias me da mucha pena pedirles esto pero me da más pena que el señor José Aboites García esté padeciendo esta enfermedad les agradezco mucho y ojalá que nos puedan ayudar Hospital Dalinde Tuxpan 25 Colonia Roma Norte de 8 a 19 horas muchísimas gracias soy Jorge Carvajal y de verdad se los agradezco mucho papá